Disculpa, pero... ¿Hola? No, es el fin. Hola. ¿Conoces la calle de Pacaritambo? Ah, claro que sí. Mira, sigues de frente, cinco cuadras. Volteas a la derecha, vas a encontrar un parque. La primera a la izquierda, esa es. Ya, muchas gracias. De nada. Muy amable. Raúl. ¿Qué haces ahí? A ver, limpiándome el zapato, está con cochinada. Pero, ¿no deberías estar trabajando? Sí, 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 pero salí temprano para estar contigo, mi amor. Oh, Raúl. Ay, mi amor, pero estás temblando. Sí, sí. ¿Qué pasa? Es frío, como ahora ya empezó a ser frío. Frío, pero se está sudando, Raúl. Ah, es por el calor, es por el calor. Es que, ¿cómo está el clima de loco, no? Frío, calor, frío, calor. Sí, vamos que te preparo un tecito. Sí, por favor, mi amor. Sí. Sí, gracias. Cuando se oculte la luna, poder decirte... Buenas, buenas. Disculpa la muerte, ¿dónde me dijiste que te haga la calle Pacaritambo? Siempre he sido muy mala para esto de orientarme, ¿no? No te preocupes, no hay problema, yo te enseño. ¿Quién es esa muchacha? Está buscando la dirección, doctor. ¿Qué dirección? ¿Qué dirección? En la calle Pacaritambo. Ah, pero si esa calle es más cerquita, yo te llevo, yo te llevo. No, 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 compadre, tú estás comprometido. Oye, compadre, no lo tiene que decir tan fuerte tampoco, pues, ¿no? Yo llevo a la señorita. Sí, porque él está soltero y sin compromiso. Sí, pues estoy soltero y sin compromiso, ¿y qué? Bueno, ya, lárgate, ya lo ve. ¿Qué va a hacer esa? ¿Qué va a pensar la señorita? No, no, por mí ni se dan problemas, de verdad. Yo lo único que necesito es que me digas cómo llegar a la calle Pacaritambo. ¡No! ¿Raúl del Prado? Que le suba algo para picar. Ya sé de dónde salió Pepe tan fresco. ¿Don Serrat? Señor Peter, ¿le puedo pedir un favor? Joel no puede entrar aquí. No, no, quería pedirle permiso para salir un momentito. Bueno, ya terminó tu horario de trabajo. Gracias. ¿Lo vas a ver? ¿A quién? A Joel. Ah, ah, sí, claro, por supuesto. Vuelvo en un momentito. Claro. No está yendo a buscar a Joel. No está yendo a buscar a Joel. Estrella y una norteña me vas a matar. La voz se muera. ¡Me gusta! ¡Raúl del Prado! ¿Ah? ¿No te acuerdas de mí? ¿Eh? Cristina Pugli. Ah, ah, sí, claro. Así hemos trabajado juntos. Claro, miles de campañas. Sí, ella es modelo. Sí. Y no, H. Ah, no, bueno, era, ¿no? Después me puse a trabajar en producción y terminé en Miami. Eso no lo sabía, sí. ¡Ay, en Miami! El Raúl estuvo en Miami hace poco. ¡No me digas! Sí, pero solo de paso porque me estaba yendo hacia Alaska. Sí. Pero no entremos en detalles. Anita Miller nos desprecia. Anita Miller nos desprecia. Anita Miller nos desprecia. ¿Por qué tenías que hacer ese papelón? ¡Muere, Miguel Ignacio! ¡Muere! ¡Hijo de...! ¡Me borracho, por tu amor! ¡Me borracho! Vine a ver a la familia y estoy hace horas buscando la dirección. Bueno, qué coincidencia. ¡El mundo es un pañuelo! Me acuerdo que yo estaba con mi amigo Josecito Aranda persiguiendo a la vez a uno. Papá, ahora no. Sí, abuelo. Sí, ahora no. Bueno, Raúl, de verdad, qué gusto verte. Tienes una familia muy linda. Muchas gracias. Sí, bueno, me tengo que ir, en verdad. Muchas gracias. ¿Cómo me dijiste que podía llegar a esa calle? No te preocupes, yo te indico ahorita. Listo, gracias. ¡Chao! 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 ¡Chao, Raúl! ¡Chao! La verdad, yo debería acompañarla. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? Nada, nada, los meniscos de la pichanga. Ah, entonces yo puedo ser su guía. No, 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 Pepe, deja que se vaya, por favor. ¿Por qué dices eso? Porque Cristina Poy está mal de la cabeza. Es la modelo más loca con la que me ha tocado trabajar. Deja que se vaya más. Oh, pero está bien buena la loca. Sí, pero muy, pero muy, pero, pero muy loca. Muy loca. Al parecer la conoces muy bien. Bueno, todo, todo el ambiente publicista nacional la conoce muy bien. Es un locón calato jalando colchón a la vida expresa. La verdad, es muy extraño que no haya encontrado la calle, que quede aquí nomás. Ah, pero el platanazo nos acaba de decir que esa chica está muy loca. Ah, eso debe ser. Sí. ¿Que es muy grave lo que tiene? Gravísimo. ¡Qué terror! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!